Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado Pepe Aude. Gracias, presidente. Ni en su peor pesadilla, los diputados de la Unión Demócrata Independiente imaginaron que su gobierno los llevaría a una situación en que tuvieran que votar incremento de impuestos. Aquí están, van a concurrir, me imagino, con entusiasmo de quien respalda a un gobierno que es suyo, un proyecto que involucra tímidamente un incremento de tributos, en particular el paso del 17 al 20% en el impuesto de primera categoría, impuesto que cuando planteamos aquí en el debate sobre la reconstrucción que debería ser estable porque las necesidades del país son permanentes y no coyunturales, el ministro de Hacienda se negó y pues bien, hoy día viene a pedirnos el voto para que aprobemos un aumento permanente del 17 al 20%, cosa que naturalmente es imposible rechazar. Ernesto Silva, en representación de la UDI, junto con Gustavo Asbún, le dijeron al país hace algunos meses que el Estado tenía recursos de sobra, de que no era necesaria la más mínima modificación tributaria porque el Estado tenía recursos de sobra para resolver las necesidades del país. Y finalmente, por razones que probablemente tienen que ver con una nueva sensibilidad de la ciudadanía en Chile, el gobierno termina enviando un paquete de medidas misceláneas que constituyen un ajuste llamado perfeccionamiento tributario en el proyecto y comunicado de manera bombástica, como suele hacerlo, como una reforma tributaria. Quiero decir categóricamente, esta no es una reforma tributaria, es un perfeccionamiento, como dice bien el proyecto, no es de ninguna manera nuestra reforma tributaria y eso significa que queda pendiente para la resolución de la ciudadanía en noviembre de 2013, la decisión de una verdadera reforma tributaria, tanto en su magnitud como en su focalización. Porque las magnitudes que requieren los grandes problemas sociales y en particular la educación distan con mucho de los montos involucrados en este proyecto que representaban originalmente 0,3% del PIB y se elevaron a cerca de 0,5% del PIB. Dicho esto, la reforma, de todos modos, logró por efecto de la oposición que el gobierno moderara sus expectativas ideológicas neutralizando el efecto de algunas medidas francamente atentatorias contra la dignidad de la educación pública. Yo me felicito de que el gobierno haya finalmente vencido la presión ideológica que lo llevaba a decirle a los chilenos que le iba a pagar 100 mil pesos por hijo a quien trasladara a sus niños desde la educación pública a la educación particular pagada. Saludo la flexibilidad del Ministro de Hacienda en haber focalizado un poco más la regresiva distribución que está planteada en la reducción del impuesto a la renta. Diciéndole que es completamente insuficiente respecto de nuestras expectativas. Pero lo que es más fundamental, quiero decir que lo que está en juego para mañana no es sólo de cuántos recursos disponemos sino que fundamentalmente qué hacemos con dichos recursos. Es decir, si apuntan o no apuntan a reformas estructurales de la educación chilena. Si apuntan o no apuntan a retrotraer la tendencia de privatización permanente que viene instalada hace bastante más de 20 años en Chile y que fue conestada por nuestros gobiernos y que ha sido profundizada por el gobierno actual. Si efectivamente avanzamos a un modelo de educación gratuita de calidad para todos los chilenos. Y para eso necesitamos recursos. Y por eso yo creo que es imprescindible a llegar los recursos que aquí están planteados que por lo demás fueron aumentados y llegaron a la altura de los 1.300 millones de dólares. Pero quiero decirle que esos recursos van a ser usados como el pueblo lo defina el próximo 13 de noviembre de 2013 para cambiar estructuralmente el sistema educativo chileno y para generar también una verdadera reforma tributaria que permita transformar a Chile en un país más justo. Muchas gracias, diputado Pepe Aún. Le ofrezco la palabra al diputado...